Bendíquenme No se fue con ningún chico Beatriz, está acá con las armas impresas Así que bueno, Tati, ¿me decís las líneas? Te digo las líneas, sigan llamando al 41395684 si quieren salir al aire como nuestra amiga Juana o sino al 41395689 Bueno, deporte Deporte, deporte Acá estoy yo, acá estoy yo Bueno, boxeo señores, boxeo, no sé si les gustará o no pero yo voy a tirar mi bocadillo El chino quiere gloria En Oberhausen, Alemania, Marcos Maidana buscará hoy mantener su invicto super ligero cuando choque con el mexicano Silberio Ortiz El combate que va por Tessport en diferido a las 8 y media es la última prueba del chino antes de ir por el título AMB frente al ucraniano Andrey Kotelnik Qué apellido, eh ¿Viste? Ucraniano Ucraniano Bueno, ya que vos tiraste el boxeo vamos con la Fórmula 1 Hoy desde las 13 se corre la clasificación para el último Gran Premio del año el Gran Premio de Brasil tiene muchas chances Louis Hamilton el inglés de salir campeón pero en las pruebas está muy mal le lleva 7 puntos en la tabla a Felipe Massa que va a ser local, va a ser en Brasil el Gran Premio y aparentemente en las pruebas está yendo muy mal Alonso está yendo primero segundo está Massa y recién en el séptimo puesto aparece Louis así que va a tener una carrera muy complicada el día domingo a las 14 para que sepa que no solo es fútbol el mundo no? Igualmente el otro día un coche de Fórmula 1 estuvo corriendo a las 9 de julio desde el obelisco hasta no sé dónde ustedes fueron al espectáculo yo estuve muy lindo no es deporte no no entres vos en esta sección no sé quién claro porque machismo acá no a ver ¿quién sigue? seguimos con el fútbol tío hablamos de River hablamos de River le mandamos un saludo al Toto después yo tengo un bocadillo y Uli tiene algo parecido de River a ver la de River no, del Cholo yo quiero saber el Cholo y la Chola su vida en esto la Chola supuestamente ¿no? en enero estuvo en Punta del Este con Diego el Cholo Simigone digamos después en febrero se lo vio con He-Man su... ¿qué sería? su... amante amante su amante en la costa plantea que es un... que es un amigo ¿no? amigo con derechos amigos amigos con privilegios y bueno ¿quién no tiene un amigo con el Cholo? pero escuché esto 3 semanas ¿sabes decirse en He-Man? el mazo 3 semanas después estaba en un desfile con el Cholo después en abril en el cine con su amiguito He-Man en un cine de zona norte no te calientes no te calientes después en agosto en México de vuelta con este amiguito y ahora en septiembre se fue al sur con el Cholo para relajarse igual si le dicen He-Man no creo que sea amiguito debe ser una bestia con el Cholo se relajó River con el Cholo se relajó River espaldota quedó clarísimo con el Cholo se relajó River Cholo no es muy el Cholo está pensando más en el amor me parece que en River porque River está muy bien ubicado en la tabla ¿no Pimpó? si si le damos vuelta por ahí te vas a quedar por ahí va primero bueno bueno con menos no por favor bueno ayer jugó el rojo a Del Cruz si a ver viene con poca suerte independiente vamos rojo viene con poca suerte independiente empató 1-1 con Del Cruz partido aburrido meto bocado meto bocado ¿por qué lo sacaban a Borja? ya ni de local juega bien bueno y si seguimos con el tema de fútbol podemos hablar del puntero del campeonato San Lorenzo que tiene que ir a la Boca el domingo un Boca que anímicamente ha caído en los últimos días por el fallecimiento de su presidente pero hablando del ciclón podemos decir que Miguel Ángel Ruso no se lo toma como una revancha a ir a la Boca pero dice que quiere ganar es el candidato es el puntero y quiere ganar de la Boca sin lugar a dudas es lo que más pretende el otro puntero Tigre ¿no? si Tigre esta es la revelación que viene surgiendo desde que ascendió eh bueno juega contra argentinos hoy si si juega contra argentinos a las 4-10 ¿vas a la cancha Pipo? voy a la cancha voy a la cancha hoy le vamos a ganar hoy le vamos a sacar la punta eh bueno juega con Islas Jerez Fontanero Paparato Arroba-Rena Rosano Castaño Jiménez Morel Altobir y Lazaro este equipo bueno como ya dije surgió de la B con de la mano de Caruso Caña y bueno y ahora está ahí peleando la punta con el Ciclón ¿no? un poco arriesgado la otra vez puso 4 delanteros hoy juega con 2 si pero hoy argentinos juega con un 3 abajo 4-3 ojo es un poquito más arriba un partido que va a estar bueno para ver si juega con un par de suplentes por el tema de la copa del miércoles pero pero no va a ser un partido interesante ¿no? bueno saltamos a a Boca eh después de lo que ocurrió con Tupilio vamos vamos pobre se puede matar todas las semanas todas las semanas pero Ikea dice que esto sigue tiene que seguir y dio dos equipos posibles de los 11 de Boca ya que Morel está desgarrado puede ser que juegue Fondacaro ah mirado así que bueno y Calvo ¿no juega Calvo? no, no juega el Pampagalvo no está en el equipo de Boca ¿qué opinan sobre que se juega el partido igual? pese a lo que no ocurrió parece que está bien está bien miles de veces fallecieron dirigentes y jugadores en tan poco tiempo que se vuelve a jugar sí se jugó igual habló el gran capitán de Boca habló Palermo cuando fue ayer del entierro y dijo que era una decisión personal del grupo además de la familia y que era correcto jugar un partido y dedicárselo a él en caso de que sea una victoria si y si pierden el próximo hasta que sea una victoria bueno si pierden se lo dedicamos la semana que viene y quieren también dedicarle el campeonato así que por lo visto se van a poner las que no manda Boca en la tabla y está el tercero y contás a los dos punteros está segundo digamos está segundo está bien imaginate los resultados Boca le ganas a Lorenzo Argentinos le ganas a Tigre y quedamos con tres punteros claro qué lindo el campeonato lindo campeonato un compañero contento de donde no se esté viendo así que claro está perfecto desde arriba o desde abajo pero no sé hay gente que no era buena persona un buen hombre la gente habla muy bien de todos los jugadores tienen algo más a salir del deporte el globito chau chau